Alejandro Zúñiga presenta Sopa o Sexo, decidiendo entre el pensar y el sentir con Marieste Martínez Herosa Este momento de enlazarnos, vas a la Ciudad de México con Marieste Martínez, ¿cómo estás Marieste? Gusto saludarte Igualmente Alex, un beso con mucho cariño para todo tu público este jueves Y bueno, platícame antes que nada, ¿cómo está esta semana? ¿Cómo pinta por supuesto para ti? Ay bendito sea Dios, muy bien, entró la primavera con mucha energía Hay muchos contratos, voy a andar por, me voy a Miami a dar un curso como ves Me voy a Veracruz con mil personas, a un auditorio Bendito sea Dios, muy bien Alex, muy contenta, muchas gracias Y yo espero que para todos la primavera haya entrado también con mucha fuerza Afortunadamente ahí van caminando cosas importantes en diversos proyectos y eso está padrísimo No, y ya sé que ya desde la semana que entra vamos a estar muy orgullosos, ¿verdad? También para nosotros empezó muy fuerte para el programa Exacto, el próximo lunes arrancamos una nueva etapa a través de una nueva estación Una nueva frecuencia que vamos a ser los pioneros, vamos a ser del equipo de los primeros en romance Muy bien, va, todo va a salir muy bien, ya nos vi, ya nos vi, todo padrísimo Exacto, y bueno, el día de hoy hablar de algo muy importante El poder del pensamiento positivo Justamente ahorita que te estoy diciendo esto, ya nos vi, ya lo visualicé Tiene que ver con el tema Alex, mira Estas secciones que tú me hiciste favor de abrirme son para crear conciencia Crear conciencia es como cuando nos cae el 20 Cuando entendemos algo que ya sabíamos, pero que no lo habíamos dimensionado en su totalidad Y yo lo que quisiera es que hoy hiciéramos conciencia en que tú y yo y todos los seres humanos Hacemos algo todos los días, durante todo el día y nos somos conscientes Y esa acción es pensar Constantemente nuestro cerebrito, o nuestra mente que vive dentro del cerebrito Empieza a generar ideas, pensamientos Y la mayoría de ellos son pensamientos locos, pensamientos disparatados Como por ejemplo la canción que me cae gorda, andarla repitiendo todo el día O como diciendo, ay, este, criticando o pensando de forma negativa La conciencia que quiero que hagamos es que se den cuenta que esos pensamientos son energía Todo lo que sale de nosotros es energía Nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones Cuando tú empiezas a enfocar ese pensamiento hacia el bien O hacia una idea o un propósito Haz de cuenta que tomas toda la energía y la enfocas directamente hacia esa meta Entonces esos pensamientos empiezan a tener poder Porque los diriges hacia ese punto que quieres Y es cuando empiezan a suceder los milagros Sí ¿Cómo ves, Alex? Fíjate, eso está interesante lo que nos estás mencionando Porque la gente dice, bueno, yo puedo pensar lo que sea, mientras no lo haga Pero no es así O sea, al momento que estás pensando, no le estás dando fuerza Exacto Y nos damos cuenta ¿Cuánta gente tú y yo conocemos, Alex? Son gente bien negativa Pero bueno, le andan buscando la piedra, el zapato, el obstáculo a cada solución En todos lados andan viendo cosas terribles Es el que le dices, oye, amigo, traigo un proyecto Ay, ¿cómo crees, amigo? Ve la situación No te das cuenta Sé realista ¿No? Esa gente que todo lo ve malo Sí Pues hace cuenta que sin darse realmente cuenta Están imprimiendo esa cuestión negativa Tanto para ellos como para los demás Y son como esos apagones que yo les llamo Que tú enciendes la luz y vienen y te la apagan Y eso, mira, hay una frase que me encanta Que dice al cliente lo que pida Si alguien te dice, ah, qué salado soy Qué mal me va, qué mala suerte tengo Es como si él estuviera pidiéndole eso a la vida Y lo estuviera bajando a la materialización Entonces, tengamos mucho cuidado Con lo que hacemos con nuestros pensamientos La gente que es positiva Se va a hablar hacia sí, esas cosas positivas La gente positiva va a ser más sana Va a tener mejores relaciones personales Se le van a abrir las puertas y las oportunidades Porque inconscientemente las está atrayendo Entonces, seamos conscientes Y vamos a hacerlo a nuestro favor Sí, sobre todo, bueno Sabemos que cosas, vaya, no tan positivas Que las cosas cuestan a veces mucho trabajo Pero eso no implica no dejar de pensar positivo No dejar de creer que estás en el camino correcto Y que las cosas buenas van a llegar a tu vida Fíjate que Alex, no podemos pasar por alto Que la vida va a estar llena de pruebas Y va a estar llena de retos Y cada reto que se me pone enfrente Es para probar qué tan fuerte soy Entonces, si cuando yo tengo el reto enfrente Digo, pobre de mí, qué mala suerte Y me tiro al suelo y pierdo tiempo La misma energía que puedo usar para resolverlo La uso para revolcarme en el suelo Entonces, estoy perdiendo una oportunidad de crecer O de darme cuenta de qué tan fuerte estoy Hay pruebas muy fuertes Hay gente que le diagnostican una enfermedad terrible en ese momento O gente que en ese momento le piden su empleo O le piden su casa Bueno, hay pruebas que dice uno A ver, a ver, ponle lado positivo Pues qué crees Siempre hay un lado positivo La vida te está cerrando una puerta Porque necesitas que te dirijas hacia otro lado Hacia otro nivel de conciencia Y a veces nos tiene que poner muy feo Para que tomamos decisiones Es cuando decimos, mira, no hay mal que para no venga Pero lo decimos después del desmayo De la gastritis y la angustia Y la pataleta y el llanto Entonces, en lugar de hacer el berrinche y la pataleta Que se vale también O sea, sí se vale llorar Se vale refrescarle a la mamá Sí se vale Pero no mucho tiempo Porque entonces ya estás perdiendo esa energía Para encontrar la solución Mira, detrás de cada terrible problema Siempre hay una bendición Empecemos a buscarla Empecemos a pedirla Señor, que la verdad se manifiesta en esta situación Mándame las señales Para ver a dónde camino Y cuando el universo te empieza a mandar señales ¡Guau! Se te abren unas puertas maravillosas Entonces, el pensamiento positivo, Alex Es adelantarme a lo malo Hay dos palabras que se parecen mucho Porque tienen el mismo significado Aunque en apariencia no lo sea así Una es el temor Y otra es la fe Ambas es esperar algo del universo El temor es esperar algo malo Y la fe es esperar algo bueno Entonces vamos a aplicar la fe Y a tener la seguridad De que cuando nosotros nos abrimos Las cosas buenas empiezan a aparecer Exacto Hay que ponernos en esa vibración En la vibración positiva Y así nos van a llegar las cosas Que tanto a lo mejor hemos anhelado Que tanto hemos soñado Sí, porque esa es la otra El poder del pensamiento Para generarme cosas ¿Qué quieres? Tienta en tu mente Como si tuvieras la lámpara de aladino ¿Qué quieres lograr? ¿Quiero tener una mejor casa? ¿Quiero tener un mejor puesto? ¿Quiero tener una pareja? ¿Qué quiere mi niño? No, no, pide Y cuando pidas Concentra todo tu pensamiento Y tu acción Porque no solamente es así A un pensando A Dios rodando Y con el más rodando Y vas a ver Que las milagros suceden De forma increíble Créelo Y lo harás de esa forma Hay que pensar así Qué importante el tema Del día de hoy Yo creo que la gente Que nos está escuchando A todos nos ha pasado Tener pensamientos negativos Pero lo mejor de todo Es no quedarse En esos pensamientos negativos Y dar un paso hacia adelante Y aprender de las cuestiones Que nos pasan Todos son lecciones Y todo nos deja algo Lo único que no puede perder uno Es la lección Por ahí dicen, ¿no? Sí, exactamente Recuérdanos la forma En que la gente puede encontrarte También a través De las redes sociales Que puede encontrar tu libro En esta tienda De Zambors, etc Sí Las principales librerías Están en Zambors No estoy segura Si ustedes vienen por allá Tiendas de autoservicio Grandotas En donde tienen libros También ¿Ley? ¿Cuál? Ah, la ley Sí La ley También ahí lo pueden encontrar O pedirlo En mi página www.sopaosexo.com Y en Twitter Que me está siguiendo Mucha gente de Chihuahua Cada vez se meten más Arroba Marieste Mtz O arroba Sopaosexo Ahí nos podemos encontrar Y yo espero verte muy pronto Aquí en la ciudad de Chihuahua Yo sé que sí Yo sé que vienen Muchas cosas importantes Y que la gente Fíjate Nuestro nuevo Eslogan de la estación Vamos a ser padrinos Como quien dice El lunes Ajá Es ponlo en tu corazón Y yo sé que la gente Va a poner en su corazón Sopaosexo Ay, pues yo encantado De estar en el corazón De todos Porque ustedes ya están En el mío, Alex Gracias por esta oportunidad Y este ciclo Que se está cerrando Lo llenamos de bendiciones Y llenamos a quienes Dieron la oportunidad Para que también Les vengan cosas maravillosas Gracias, Mariestel Besos Gracias Un beso a todos Besos a todos Que Dios los bendiga